Y la vacuna contra el coronavirus ha ayudado a reducir que los casos de coronavirus sean con síntomas graves. Por ello, pese a los contagios de los últimos días, los especialistas descartan saturación en hospitales. Ante la aparición de casos de COVID-19 en las últimas semanas, las autoridades de salud en Jalisco advierten que estos no impactan en el sistema sanitario, pues la mayoría son casos leves y aseguran que mucho tiene que ver con la vacuna. Después de vacunado tuvimos un COVID y los síntomas y todo fue más suave. ¿Es una de las ventajas? Es una de las ventajas. Ya me vacuné, ya llevo las dos y el refuerzo. ¿Ya no le ha pegado? Nada, me siento bien. Vamos a seguirnos cuidando otro poquito, yo creo que otros dos meses que nos cuidemos y vamos a salir. Actualmente hay 144 módulos de vacunación para menores de 12 años en adelante y el registro abierto para los de 5 a 11 años de edad. Yo ya tengo dos, la verdad, dos vacunas, pero voy por las que faltan. Voy atrasada, pero ahí voy. Hay que seguirse vacunando. Claro, como debe de ser, joven. Como hay niños en casa, ¿ya se va a poder vacunar los niños? Pues sí tenemos, bueno, mis muchachos ya están grandes, entonces pues tengo nietos, ¿verdad? Y hay que seguirlos protegiendo también, llevándolos a vacunar. Por ahora las medidas sanitarias se mantienen, como el uso de cubrebocas en hospitales y el transporte público. Juan Carlos Robles, Fuerza Informativa Azteca.